Hola, ¿qué tal? Bueno, ya nos encontramos en la UPC para estar y asistir al TEC-EX y HIFE está presente. Hoy vamos a estar conversando de educación y tecnología, los retos y oportunidades. La comunidad de HIFE Perú estuvo presente en este evento organizado por Andino Dao y realizado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Representando a HIFE estuvo Audi García. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es más largo, es Audi Armis García, pero bueno, todos me dicen Audi. Bien, soy licenciada en Educación, Gestión Castellano y Literatura. Todo el área de educación y comunicación para mí es súper importante y me encanta. Y bueno, ahora soy Team Builder de HIFE, que es una blockchain con un ecosistema amplio de aplicaciones descentralizadas. Tiene también una biblioteca para la utilización de APIs, protocolos, DeFi y muchísimas cosas que son súper interesantes, que quizás mientras hablamos un poco se puedan conocer un poquito más y ampliar la información de la blockchain. El primer desafío que puedo encontrar sería el proceso de desaprender. Las personas piensan que pueden igualar un poco el procesamiento de una máquina y debemos respetar muchísimo lo que es nuestro proceso cognitivo. También les aprender muchísimas de las cosas que, bueno, que teníamos como preconcebidas. Cuando yo empiezo a entender y adentrarme en el mundo web 3 con la blockchain de HIFE, yo empecé a reformular y a estructurar nuevamente el concepto de custodio, de wallet, de la finanza, de la importancia de los datos. El aprendizaje es muy personal. Yo voy a comentar mi experiencia, quizás algo no se identifique. Yo siento y ya yo identifique cómo yo aprendo. A mí me gusta muchísimo lo que son los formatos de redes sociales. Creo que hay un potencial increíble allí y, por ejemplo, a mí me encantan los podcasts. La discusión no debe centrarse en lograr con un consenso. Hay muchísimas personas que ahorita están aquí que quizás ya han utilizado muchísimas veces la web y quizás si yo me acerco y les pregunto qué es web, no me dan una respuesta. Creo que es demasiado imperante abordar e incluir la tecnología en los procesos de educación. Yo comparto muchísimo lo que es la metodología 50-50. Darle al estudiante o al usuario el tiempo y el espacio para entender qué es lo que está aprendiendo y que se desarrolle, obviamente, el proceso cognitivo, porque nosotros debemos aprender a solucionar sin depender de la tecnología. Eso es algo que debemos seguir fomentando. Sin embargo, el otro 50% es incluir la tecnología en nuestro momento de aprendizaje. O sea, una metodología 50-50 te permite que el estudiante comprenda la importancia de utilizarla y de no utilizar la tecnología. Una vez más, HiPeru se hace presente en los más importantes eventos del mercado web 3 blockchain peruano, difundiendo los beneficios de la descentralización y la propiedad de nuestra data en Internet. ¡Listo, HiVers! ¡Nos vemos en una próxima!